Un mundo épico lleno de magia, tecnología y aventura. Hogar de un héroe rubio y musculoso armado con poderosas armas y un sentido de justicia inquebrantable. Dime, esta descripción encaja perfectamente con el dibujo de He-Man, ¿verdad? Pero antes de que los amos del universo debutaran en 1983, otro rubio rudo animaba las mañanas de los años 80. Thundar el Bárbaro, que mucha gente dice hasta hoy que sirvió de inspiración para los amos del universo. ¿Tiene eso algún sentido? En el video de hoy nos sumergimos en esta polémica. ¡Empecemos! La franquicia Amos del Universo es una marca registrada de la década de 1980, con la serie animada y la línea de juguetes siendo el primer contacto de muchos niños con el género de espada y magia. Protagonizada por el poderoso He-Man y varios otros héroes ahora clásicos, la serie desencadenaría una ola de comerciales de juguetes narrativos. Sin embargo, por muy influyente que haya sido, no fue el único dibujo animado de fantasía en el mercado en esa época. Antes de los amos del universo, otro dibujo de este género debutaba en la televisión estadounidense. Sin ninguna línea de juguetes o cómics correspondiente, estoy hablando de Thundar el Bárbaro. Lanzado en octubre de 1980, con solo 21 episodios, la animación fue creada por Ruby Spears Productions, que tiene éxitos como Alvin y las Ardillas, Mega Man y los Centurions en su catálogo. Aunque tuvo una vida mucho más corta que los amos del universo, Thundar el Bárbaro posee algunas similitudes con la serie del Guerrero de Greyskull, con muchos diciendo que una copió a la otra. Thundar, el Bárbaro, se desarrolla en un mundo post-apocalíptico. En el año 1994, un cometa fuera de órbita pasa por la Tierra, separando el planeta de la Luna, causando numerosas catástrofes. La Tierra queda en ruinas, pero 2.000 años después, emerge una nueva civilización, en un ambiente de salvajismo y caos, de transformación y magia. Este es el escenario en el que un hombre surge para luchar por la justicia, junto con sus amigos Ukla y la princesa Ariel. ¿Su nombre? Thundar, y este grupo defendía a los inocentes contra brujos tiránicos, mutantes crueles y otras amenazas en esta nueva Tierra. En la versión original, Thundar recibió la voz del actor Robert Ridgely, mientras que en América Latina, el personaje fue doblado por diferentes actores en distintos países. Thundar llegó a América Latina en los años 80, siendo parte de la programación de muchos canales. Muy parecido al mundo de los amos del universo, el escenario de Thundar, el bárbaro, combinaba ciencia ficción con fantasía épica con la presencia de espadas y magia. La apariencia del protagonista estaba claramente inspirada en otro ícono de la cultura pop. Conan, el bárbaro, que a pesar de haber tenido su primera película en 1982, un año después del final de Thundar, existía en los cómics desde 1952. Curiosamente, las grabaciones de la película Conan, el bárbaro, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, comenzaron en octubre de 1980, la misma época en que Thundar, el bárbaro, debutó en el canal estadounidense ABC. Vale recordar que la inspiración para He-Man también fue Conan, ya que a principios de los años 80, Mattel adquirió los derechos para producir juguetes de la película Conan, el bárbaro, en una historia que ya hemos contado en el canal. Pero el producto no se vendió. Los padres consideraron la historia muy violenta. Para no perder dinero, la empresa inventó la línea de juguetes Amos del Universo, cambiando la cabeza de Conan por la de He-Man y otros personajes. Las mayores similitudes entre las producciones de Ruby Spears y la de Filmation estarían en sus personajes principales, con He-Man y Thundar siendo muy parecidos físicamente. Las únicas diferencias reales son la ropa y el color del cabello de Thundar, que es un poco más oscuro. Ya la complexión de ambos era muy similar, dos rudos empuñando espadas mágicas. Ambas franquicias combinan ciencia ficción con fantasía épica en una mezcla de Star Wars, Conan, el bárbaro y calabozos y dragones. Una similitud entre estos dibujos y Conan, en particular, era la forma en que se retrataba la magia y el misticismo. Aunque Thunder y He-Man usaban armas con propiedades mágicas, su fuerte era la fuerza física y la inteligencia, mientras que la magia pura era más utilizada y asociada a los villanos. Monstruos bestiales abundaban en la Nueva Tierra y Eternia, con los mutantes de Thundar teniendo sus equivalentes en los personajes Hombre, Bestia y Merman. Debido a esto, Thundar podía fácilmente ser visto como una versión beta de He-Man, que debutaría dos años después. Thundar, el bárbaro, tenía un equipo increíble en su desarrollo. Junto con Ruby Spears Productions, la otra mente principal detrás de este dibujo fue Steve Gerber, escritor creador de personajes como Howard, El Pato, y colaboraciones en cómics como Daredevil. El tipo era un gran nombre de Marvel Comics, componiendo el equipo de genios estaba Martin Pasco, quien ya había escrito diversas aventuras de Superman, y el icónico Roy Thomas, un editor y escritor responsable de revivir a varios héroes de la era dorada de DC Comics. Thomas también ayudó a lanzar la versión en cómic de Conan, el bárbaro, de Marvel, haciendo su trabajo en Thundar aún más familiar. Larry Houston, quien produjo algunos de los mini cómics de He-Man, también participó en la producción de Thundar. Una historia curiosa involucra el nombre de uno de los personajes del programa. Una noche, el creador del dibujo, Steve Gerber, y su amigo Martin Pasco estaban cenando en el área de Westwood, durante el tiempo en que Gerber estaba desarrollando la serie. Gerber comentó con el amigo que aún no había decidido un nombre para el personaje similar a Chewbacca, de Star Wars, que la cadena insistía en añadir a la serie a pesar de las objeciones de Gerber. Mientras pasaban por la puerta del campus de la UCLA, iniciales de la Universidad de California, Pasco bromeó, ¿por qué no lo llamas UCLA? Y de ahí, surgió el nombre del compañero de aventuras de Thundar. Volviendo a la producción, otra leyenda de los cómics que formó parte del equipo del dibujo, fue el famoso artista Jack Kirby, quien se encargó del diseño de producción de la serie. La contribución de Kirby es evidente en los diseños y animaciones del programa, que exuda su estilo artístico. Después de que notemos las similitudes entre apariencia de los personajes, mundos con magia y tecnología presentados en ambos dibujos, el hecho de haber sido producidos en la misma época. ¿Qué piensas, mi querido Retro Nerd? ¿He-Man copió el concepto de Thundar el bárbaro? Muchos fans de Thundar argumentan que He-Man robó el concepto del héroe bárbaro. Pero no, amigos, no hubo robo de nada. Y como ya se ha dicho, He-Man nació de un lanzamiento frustrado de los juguetes de Conan, que no se vendieron como se esperaba. Así que Mattel cambió la cabeza del muñeco por la de He-Man y desarrolló el universo del guerrero de Greyskull, creando uniformes, armas y más personajes. He-Man pudo haber sido influenciado por Thundar, así como muchas otras obras se influencian entre sí. Pero el hecho es que ambas series, a pesar de las similitudes, también contienen elementos muy diferentes entre sí. Mientras Thundar se desarrolla en un mundo post-apocalíptico, He-Man se desarrolla en otro planeta. Ambos dibujos son productos de su época, cada uno trayendo su propia contribución única al mundo de la animación. Entonces, en lugar de pelear por quién es original y quién no, apreciemos estas dos obras maestras por lo que son. Dos aventuras épicas que nos transportan a mundos más allá de nuestra imaginación. ¿Y tú? ¿Has oído hablar de Thundar el bárbaro? ¿Qué piensas de esta polémica? Dímelo en los comentarios. Si te gustó el video, deja ese like fortalecedor. Y si quieres salir de viaje al pasado junto conmigo, únete al canal, que cada semana viajamos a diferentes décadas. ¡Un abrazo! ¡Hasta la próxima!